Tal vez mi vida se oscura, oh mi amor soñador, tal vez si no estemos juntos, se acabe el dolor, aunque caiga deprisa en un mundo al revés, de repente y algún día nos volveremos a ver, no sé si estás conmigo o si eres mi enemigo, yo solo sé. Solo sé que el mar te hará regresar junto a mí y sentir esas ganas de amar, de querer renunciar a todo lo demás, solo tú y yo nos volveremos a amar, no sé si estás conmigo o si eres mi enemigo, yo solo sé, nos volveremos a ver. ¿Mi hijo? ¿Mi hijo acusado del crimen de Laura? No, no tiene que haber una equivocación. Nosotros creemos que no la hay, señora Larcón. Hay muchas pruebas en su contra. Por ejemplo, el reloj de pulsera con el nombre grabado de su hijo, que usted se lo regaló por cierto. Sí, yo se lo regalé, pero ¿qué tiene que ver eso? Bueno, es que ese reloj estaba junto al cadáver de la religiosa Laura Saldívar. No sé si usted sepa eso. Señora Larcón, discúlpenos por ser portadores de tan mala noticia, pero creímos que era nuestro deber avisarle que era lo que habíamos decidido con respecto al caso. Mi hijo es inocente, créame, por favor. Es la palabra de una madre contra pruebas concretas y testigos. Solamente un juez podrá dictaminar si es inocente o culpable. Pues que tiene que haber una equivocación. ¿Cuántas veces se condena un pobre inocente? Debe de haber una forma de demostrar que mi hijo es inocente. Sí la hay, señora. ¿Cuál? Que aparezca alguien que demuestre que su hijo no es el criminal. Yo le quiero. ¿Sí? No, no, nada, nada. Bueno, pues entonces nos retiramos. Con permiso. Propio. Ay, pastora. Ni siquiera sacrificándome yo pude salvar a mi hijo. Eso es el colmo, Ricardo. Que te pelees con Federico por Marina y en mi casa. Ya, por favor. ¿Ya? Sigues enamorado de ella, ¿no? Estás detrás de ella todo el tiempo. Lo único importante en tu vida es Marina. ¿Estás celosa? ¿Eh? Dime, porque no tienes razones para estarlo. No, no estoy celosa. Estoy viviendo en tu casa, ¿no? Nos vamos a casar. ¿Cuál es el problema? ¿Qué quieres? El único problema es que todo el tiempo estás detrás de la ranchera. Ay, por Dios. Y a mí no me haces caso nunca, Ricardo. Es verdad. Te la pasas todo el tiempo detrás de Marina. Y yo no existo en tu vida. No existo. ¿Sabes qué? No, no quiero pelear contigo en este momento. Nos vemos después. ¿A dónde vas? Maldita Marina. Piojosa, maldecida. Mi mamá ya te dijo que no quiere comprar nada. Pati. Ay, señorita, lo que pasa es que son 10 millones de pesos. Imagínense nomás. Nosotros no necesitamos dinero. Pati, nosotros solo. Nosotros no necesitamos dinero. Los salventes, él es Ricardo Santibáñez, se integra con nosotros. A partir de hoy espero que lo ayuden, que sean buenos compañeros y que sean amables. No te atrase, Pati, la te con Ricardo, por favor. Ay, mi Pati. Ay, cuántas coincidencias. Qué falta más es eso. Quiero que te la pongas. ¿Por qué? Yo te la regalé. Sí, pero tú te quedas. Yo me voy. Siempre que tú la tengas, habrá unos otros, Chuy. ¿Y esta cadenita? Esa cadenita es de Pati. Si me la regalas, me vas a demostrar que soy tu mejor amiga y que confías en mí. No debí regalársela. No debí haberle dado mi cadenita. Ay, Silvia, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, tú eres la única que me ha apoyado, la única que está conmigo. Eres... No eres mala. Te quiero. Ya, ya mero, Silvia, ya mero, verás. Ya casi se me sale Pati del corazón. Y no quiero. Pues yo ya no sé ni qué pensar. ¿Cómo que no sabes? Eso no puede ser. Chuy no mató a esa monja. Pero, pues la policía no puede declarar algo que no es. Pero lo están haciendo. Y Chuy no es el asesino. Eso lo tengo muy claro. ¿De veras está claro, Lupe? Claro que sí. La misma señora Marina ya se declaró culpable. Sí, pero... Alta saber sus motivos. ¿Por qué crees que la policía no le creyó? ¿Tú en qué estás pensando, Blanca? Pues no sé. A lo mejor la señora Marina se está echando la culpa para que... no metan a Chuy a la cárcel. Leandra, qué bueno que la veo. La iba a buscar. Padre, me asustó. Quiero que me cuentes todo lo que ha sucedido. Quiero que me lo digas. ¿Pero qué quiere que le cuente? Yo no sé nada. Además, padre, de verdad, tengo mucho, mucho trabajo y tengo que ir a supermercado. Un momento. Primero tenemos que hablar. ¿Pero de qué quiere que hablemos, padre? Todo lo que vio y oyó el día que mataron a Laura. Pero si yo no vi ni escuché nada. De verdad, padre. Además, créame, estoy muy ocupada. Tengo que irme. Un momento. Tú hablaste con la policía. Ahora tienes que hablar conmigo. ¿Es verdad que Chuy casi estrangula a Verónica poco antes del crimen de Laura? Sí, sí, es verdad. Y además amenazó con matarla. Leandra, míreme a los ojos. ¿Usted podía jurar por Cristo nuestro Señor que Chuy es el asesino? Contésteme. ¿Puede jurarla o sería capaz de jurar en vano? Ay, padre. Discúlpeme, pero tengo mucha prisa. por... Esta mujer sabe más de lo que dice. ¿Por qué no quiere hablar? ¿Por qué se pone tan nerviosa? Aquí hay algo. En cualquier momento aprenden a Chuy, doña Alberta. Hablaron de 48 horas. Ay, no, por favor, por favor. Qué extraño me suena todo esto. Yo tenía entendido que a quien iban a detener era a Marina. Pero ella tampoco es la culpable. Claro que no. Pero la policía piensa que sí lo es. No, no, yo no creo. Se lo dije a Marina. La policía no es tonta. No le van a creer ese cuento de que ella mató a Laura. No van a poder. Pastora, ellos tienen una grabación donde Marina amenazó a Verónica. ¿De veras? Sí. Me la enseñaron cuando fui a declarar. ¿Y Marina? Salió hace un momento. ¿Pasa algo? Ay, pues, estuvo aquí la policía. ¿Y se llevaron a Marina? No. En este momento están buscando a tu hijo, a Chuy. ¿A Chuy? ¿Y por qué a Chuy si Chuy es inocente? Chuy no ha hecho absolutamente nada. ¿Hasta cuándo la cretina de Marina se va a meter en la vida de Ricardo? Ya no puedo más con esto, no puedo más con esto. Ay, al fin regresé, mi niña. ¿Dónde estabas metida, Leandra? ¿Dónde estabas metida? No me regañes que yo no tuve la culpa. Entonces, ¿quién tuvo la culpa? Pues, el cura ese que viene aquí. ¿El cura que viene aquí? ¿Y qué te dijo? Pues, pues en cuartito salí, me agarró y me empezó a preguntar cosas. ¿Quiere saber sobre la muerte de la niña Laura y sobre el niño Chuy? Cura entrometido. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Qué le contaste, Leandra? Pues nada, lo mismo que le conté a la policía. ¿Segura? Lo mismo que le conté a la policía, ni una palabra más. No, 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 mi niña, lo mismito, se lo juro. ¿Qué pasa a este curita estúpido? ¿Por qué se mete en lo que no le importa? ¿Se está jugando a ser policía o qué? Ay, mi niña, yo tengo mucho miedo. ¿Por qué no me da mi dinerito y me voy? Me voy con mis nietos y mi hijita. Ay, yo tengo mucho miedo, me voy, me voy. Ya no me fastidies más con eso, Leandra. Te voy a dar el dinero cuando yo lo estime conveniente. Ahora, lárgate, lárgate. ¡Ay, mi niña! Si Leandro se sigue metiendo en lo que no le importa, la voy a tener que matar como maté al tío Joaquín. Por tu culpa no van a rodar mis planes, Leandra, pero sí van a rodar las lágrimas de tus nietos. Si te tengo que silenciar, no lo voy a dudar ni un minuto. No. 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 Mi chiquito, ahorita que acabe con esta camisa, se las llevas, le llevas su ropa a la señora Carmen, a ver si de una vez nos paga. Perdón, mamá, pero no quiero ir a la calle. Bueno, está bien, voy yo, no te preocupes. No, mamá, no, mamá. ¡Eh, tranquilo! ¡Shh! Yo abro. ¿Quién es? Soy yo, Marina. Ay, mamá. Ay, Lupe. Ay, mamá. Ay, mamá. Mi amor. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo, mamita. Ay, hijo, es que no te puedes conformar con lo que dicen. Tienes que moverte a hacer algo para salvar a Chuy. Y lo estamos haciendo, mamá. El abogado está haciendo todo lo posible por salvarlo. ¿Qué más podemos hacer? Pues, no sé. No ha dado resultado. Marina también lo intentó. ¿Cómo que Marina también lo intentó? Sí, Ricardo. Mira, nosotras pensamos que, que Marina se trató de inculpar del asesinato de Laura, pues, para evitar que involucraran a Chuy en ese crimen, pero... Sí, es verdad, señor. A ver, ¿ustedes piensan que Marina es inocente? Por supuesto que sí. Ella lo hizo por salvar a su hijo. Salta a la vista, Ricardo. Si Marina se declaró culpable y no piensan detenerla, es porque siguen sospechando de Chuy. ¿O usted piensa que ella es culpable? ¿Qué crees? ¡Dilo! Es que ya, ya no sé qué pensar. Tengo miedo, mamá. ¿Miedo de qué hijo? ¿Cómo que de qué? Que me metan preso. No, eso no va a pasar. Nunca. Te lo juro. Es que el periódico decía que... No, no hagas caso de lo que diga la prensa. Que tú eres inocente. Oye, ¿y cómo es que tú estás tan segura de que yo soy inocente? ¿Acaso conoces al verdadero criminal? Leandra. Leandra. ¿Dónde está Verónica? Se está bañando, mi niña. Quiero hablar contigo. ¿Por qué hablas así, tan bajito? ¿Qué te pasa? Quiero hablar contigo de algo muy serio. Quiero pedirte por última vez que recapacites. Te vayas a la policía y retires tu denuncia. Pero si yo no dije... Yo dije la verdad. Sabes también como yo que Chuy es inocente. Pero si tú y yo lo vimos aquí amenazar a mi niña Verónica. Sí, pero no vimos que la matara porque no salimos. ¿Por qué no salimos? Porque Verónica nos sacó. ¿No te acuerdas de eso? Leandra, piensa bien las cosas. Chuy es un muchacho que apenas está empezando a vivir la vida. Piensa en tus nietos. ¿Te gustaría que alguien los acusara injustamente? Ay, no, mi niña. Ni Dios lo quiera. Si meten a Chuy a la cárcel, lo más seguro es que en verdad se convierte en un delincuente. No es justo, Leandra. No, no, no. No digas esas cosas, mi niña. No solamente vas a destruir su vida, te la vas a destruir a ti misma. Tú no vas a poder disfrutar de ese dinero. Nunca más vas a poder dormir tranquila. Vas a tener en tu conciencia esto toda la vida. eso, si verón tata del dinero. Porque yo lo dudo mucho. Ay. Diosito santo, ayúdame, ayúdame, por favor. Dime, ¿tú sabes quién mató a la monja? No, no sé nada. Entonces, ¿por qué sabes que soy inocente? Porque soy tu madre y yo confío en ti. Solo por eso. Señora, sería bueno que le dijera todo lo que sabe. Eso es lo que estoy haciendo, Lope. ¿Seguro? ¿Todo? Sí, todo. Chuy, quiero hacerte una pregunta. si yo resultara ser la asesina de Laura, tú me seguirías queriendo igual que siempre. ¿Qué? con Marina donde nada más de 20 años en la cárcel, Ricardo tendrá que olvidarla y amarme a mí. Ricardo será solamente mío. Mío. Contéstame, Chuy. Si yo fuera la asesina de Laura, ¿tú me seguirías queriendo? Es que se me hace absurdo. Contéstame, nada más. ¿Tú me seguirías queriendo igual que siempre? Es una tontería, pero... Mira, yo sé que tú no eres la asesina, así como tú sabes que yo no lo soy. Señora, a los hijos hay que hablarles con la verdad. Eso es lo que estoy haciendo, Lope. ¿Seguro? ¿No le está ocultando algo? ¿Qué pasa, eh? Nada, no pasa nada, mi amor, pero no me has contestado. Tú me seguirías queriendo igual, pase lo que pase, me acusen de lo que me acusen. Es que tú siempre vas a ser mi mamá y yo siempre te voy a querer. Te quiero. Yo te quiero. Te amo con todas mis fuerzas, mi amor. Bueno, ya me voy más tranquila. Mejor nos vemos. Hasta luego, Lope. Buenas noches. ¿Qué pasa, ¿eh? ¿Qué pasa, eh? Hijo, ¿a quién le estás hablando a estas horas? Estoy llamando al abogado, quiero saber qué ha pasado, mamá. Bueno, licenciado, ¿cómo está? Habla Ricardo Larcón. Quiero saber qué es lo que está pasando con el caso de mi hijo. Ya, te diré que muy poco he averiguado sobre este caso, ¿eh? La policía está hermética. Pues, pues, ni tan hermética. Leí en los periódicos que hay una orden de detención contra mi hijo dentro de 48 horas. Sí, seguramente la policía, pues, está especulando. Ellos no pueden andar haciendo declaraciones sobre detenciones. Eso es imposible. Sí, ellos cuando tienen pruebas, actúan y punto. Nada más. Mira, yo no sé cómo actúa la policía. Yo lo único que quiero es que mi hijo esté fuera de este asunto. ¿Me entiendes? No te exaltes, por favor, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo quieres que esté calmado si mi hijo está en esta situación? Yo lo único que quiero es que no se siga acusando a mi hijo. Quiero que él salga en este momento de cualquier problema, ¿me entiendes? Y lo va a estar. No te preocupes, te doy mi palabra. Yo le voy a dar seguimiento al caso. Bueno, tú como abogado deberías saber qué es lo que está pasando, ¿no? Mira, tranquilo, Ricardo. Lo de esa amenaza de declaraciones es inusual. No procede, no te preocupes. Ajá. Sí, seguramente la policía le está teniendo alguna trampa o algo por el estilo. Yo te voy a mantener al tanto. Más que eso, más que mantenerme informado, por favor, actúa. Por favor, haz algo, ¿eh? Buenas noches. Ay, ¿qué te dijo el abogado? No mucho, mamá, no mucho. Dice que es un caso inusual, que la policía está siguiendo una estrategia extraña. A lo mejor está confundiendo la información para atrapar al verdadero culpable. ¿No me dijo mucho? Ya viene el comisario Brisanotti, señorita Saldívar. Muchas gracias. Buenos días, señorita Saldívar. Buenos días, comisario, ¿cómo está? Bien, un poco sorprendido de verla aquí tan temprano, pero, por favor, dígame que podemos ayudarla. Ay, es que estoy muy preocupada, comisario. ¿Otra amenaza de muerte? No, 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 para nada, no tiene nada que ver con eso. Lo que pasa es que siento que todas las sospechas se están desviando hacia Marina Larcón y yo creo que todos sabemos perfectamente que el asesino es su hijo, Chuy. Pues, si usted se equivoca, señorita Saldívar, para nosotros todavía no hay un homicida definido, todos son sospechosos. Es verdad que sobre ese muchacho existen pruebas que lo condenan, más que otros, pero eso no es un resultado concluyente para nuestra investigación. Ya, pero yo pensé que... A mí me confunde mucho verla a usted aquí tan preocupada por Marina Larcón. Pensé que eran enemigas. No, no, comisario, yo creo que en ese momento de mi vida los enemigos pasan a segundo plano. Yo lo único que quiero es vengar la muerte de mi hermana. Y ustedes saben que Chuy es el mayor sospechoso, es más, yo pienso que él mató a mi hermana. Ya dijen de estar jugando al gato y al ratón, ¿no? Pues sí, es posible que estemos jugando al gato y al ratón, señorita. Así es nuestro trabajo. Pero usted no se preocupe, muy pronto tendremos al verdadero asesino de las rejas, se lo aseguro. Entonces, ¿para qué buscar más? Si ya saben que Chuy es el asesino. Todos son sospechosos en esta investigación. Hasta usted podría ser el asesino. ¿Pero cómo se atreve? ¿Cómo puede ser tan falta de respeto? Miren, todos son sospechosos. Hasta usted. Ah. Es el mayor absurdo que he escuchado en toda mi vida. Comisario Laura, era todo para mí. Yo soy incapaz de haber atentado contra su vida. Mi hermana era una santa. Buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. Comisario, ¿no le parece extraña la actitud de esa mujer? Me da que estaba como nerviosa, ¿no? Lo que me parece muy extraño es que insiste tanto en que Chuy es el asesino. Es el hijo de su futuro esposo. Y te digo, Federico, esa mujer me resultó muy extraña. Me resultó tan nerviosa cuando me vio esperándole en el edificio. Y se puso a temblar cuando le pedí que me hablara del día del crimen. ¿Usted cree que Leandra oculte algo? Estoy casi seguro, ¿eh? No se atrevió siquiera a jurarme por nuestro señor Jesucristo cuando yo se lo pedí. ¿Pero qué puede ocultar Leandra? Parece que es cierto que Chuy amenazó a Verónica. Es más, la tomó por el cuello, solo sabe Lucía, y lo reconoce el mismo Chuy. Es cierto. Pero de ahí a matarla hay mucho trecho y está bien. Pero de todas maneras, si Leandra está diciendo la verdad, ¿por qué se pone tan nerviosa? ¿Por qué se asustó tanto? Sí, sí, es raro. No me explico por qué. Si esa mujer parece honrada y buena, quiere perjudicar a Chuy. Quizás por lealtad a Verónica o quizás... ¿Quizás qué? Bueno, es posible que Verónica la haya comprado y la haya pagado una muy buena suma de dinero para que declarara cosas falsas. ¿Tú crees? No sería nada extraño si el modo superante de Verónica de comprar a la gente, ofrecer dinero para conseguir lo que quiere. Leandra es una persona mayor, una buena cantidad de dinero, la segura su vejez. Entonces, me lleva a preguntarme otra cosa. Si eso que dices es cierto, ¿qué busca Verónica perjudicando a Chuy? ¿Eso? Eso se lo tenemos que preguntar a Verónica. Vaya solución. Mira, te piden carecidamente que averigües sobre esto y así puedes ayudar a Chuy. Recuerda que legalmente es tu hijo y tienes obligaciones con él. Y, por cierto, tenemos que contárselo a Ricardo para que no se le ocurra casarse con una víbora como Verónica y mucho menos ponérsela como madre a Chuy, ¿no? Bueno, Pedro, eso usted se lo va a contar porque yo no. Está bien. Oye, y hablando de matrimonios, por fin, ¿te casas el viernes con Marina? Claro que sí. Padre, esa boda es un hecho. Qué bien, qué bien. Pero con el día de la boda no dejes de lado el asunto de Leandra. Pues es para tranquilidad de todos. Hay que saber el motivo por el cual declaro en contra de Chuy. Leandra. Ay, mi niña. Qué bueno que llegó. ¿Qué pasa? ¿Hizo algo Lucía? No. Ella está muy tranquila. Yo soy la que no puede vivir con esta angustia, mi niña. A ver, a ver, Leandra, Leandra, ¿cuál es tu angustia? Ay, mi niña, estoy muy nerviosa desde que mataron a mi niña Laura y que yo fui a decirle tantas mentiras a la policía. Estoy muy nerviosa y luego me encontré al señor cura y me quiso hacer jurar. Pero yo no puedo jurar en vano, mi niña. No puedo jurar en vano. A ver, resúme, Leandra, porque me estás desesperando. ¿Qué es lo que me quieres decir? Mi niña, ¿por qué? ¿Por qué no me da el dinerito que me prometió y me voy para mi pueblo con mi hija y mis nietecitos? Estoy muy asustada, mi niña. El cura me asustó muchísimo porque quiere saber la verdad de cómo sucedieron las cosas. Es un cura entrometido, Leandra, no le hagas caso. Ese hombre es un pobre cura, es un don nadie, es un rostro sin nombre. ¿Por qué te asusta tanto? ¿Por qué te asusta tanto ese infeliz, Leandra? Ay, mi niña, yo no quiero que mi alma se condene. Yo no quiero que cuando yo me muera me vaya al infierno por todas las mentiras que le dije a la policía para hacerle daño a ese pobre chamaquito. No seas tonta, Leandra. No te dejes intimidar por ese sacerdote de segunda, por Dios. Es que, de verdad, eres tan ignorante, Leandra. Ese es el problema de la gente tan ignorante como tú. El trabajo de los curas es meterle miedo a la gente bruta con tonterías. Claro, claro, están hablando todo el tiempo del infierno. El infierno, el infierno no existe. Leandra, el infierno lo tenemos aquí, en la tierra, en la realidad. Mi niña, esas cosas existen. No, no existen. Esas llamas y esas torturas que pregonan son absolutamente mentiras. Ay, mi niña, se va a condenar. ¿Por qué me voy a condenar? Yo no sé por qué pintan a un dios vengativo. Si Dios no es así, siempre están presentando un dios vengativo que castiga con torturas eternas. Por favor, suena a película. Mi niña, es que, es que, de verdad, Leandra, no va a pasar nada. Todo va a salir muy bien. Cree en mí, cuando sea el momento preciso, yo te voy a dar el dinero para que te vayas para siempre. Pero tranquilízate, confía en mí. Cuando te he fallado, Leandra, no te va a pasar nada. Está bien. ¿Tú aquí? Ah, qué bueno que te veo porque quiero hablar contigo. Y, y no entiendo por qué te, por qué te parece raro que yo venga aquí si aquí también vive mi familia. Mira, no vine a hablar de nosotros, vine a hablar de Chuy. Vine a informarte que el caso lo está llevando el licenciado Montenegro. Sí, ya lo sé. Como verás, no hace falta que vinieras. No, sí hacía falta que viniera porque quiero que hablemos sobre nuestro hijo, porque tenemos un hijo en común. Mira, yo no voy a permitir que nuestro hijo lo sigan acusando de algo que él no hizo. Yo tampoco. ¿Ah, no? ¿Y qué estás esperando para entregarte? Chuy no va a ir a la cárcel. Amo profundamente a mi hijo. Ah, muy bien. O sea, que estás esperando hasta última hora que lo sigan golpeando, que lo sigan señalando y lo quieres ver en una correccional para después decir que fuiste tú. ¿Es eso? Yo lo voy a proteger, Ricardo. ¿Así como lo protegiste cuando nació? ¿Eh? Yo no tuve la culpa de que me robaron a mi hijo. Sí, no, tú no tienes la culpa de nada nunca. ¿Eh? Ricardo, cuando di a luz, estaba sola. Yo salí de su hospital con mi hijo en brazos y estaba sola. Pasé años buscándolo en las calles y estaba sola. Y ahora que lo volví a encontrar y tú lo rechazaste y tú lo odiaste, volví a estar sola. Y ahora estoy sola otra vez. Que lo tengo que defender delante de la injusticia. Pues mi hijo no está solo. Y siento mucho por todo lo que pasaste, pero ahora me tiene a mí. Y no lo voy a dejar solo. Chuy, si yo resultara ser la asesina de Laura, tú me seguirías queriendo igual que siempre. Está clarito, clarito. Sí. Seguro que la señora Marina es la asesina. pensándolo bien no me conviene para nada que culpen a Marina de la muerte de mi hermana. Es preferible que se case con Federico y que sean felices como toda una historia de amor. así Ricardo la perderá definitivamente. Yo puedo tener la posibilidad de tenerlo para mí sola. Con el mocoso pudriéndose en la cárcel es un plan perfecto. Un plan digno de ti, Verónica Saltíbar. oye, mi Chuy. Chuycito, mi hijito. Ay, pues que se habrá quedado dormido. Ay, ¿no está? ¿Y en qué momento se habrá ido? Ay, Dios mío, ¿dónde estará? ¿Dónde está Leandra? No sé. Necesito buscar a la tal Leandra. Pero tranquilízate, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí, Chuy? Debo hablar con tu sirvienta. Hazla venir ahorita. ¿Y qué quieres hablar con mi sirvienta? Soy inocente y quiero saber por qué tu sirvienta declaró en mi contra. Estoy seguro que esa mujer, Leandra, la sirvienta de Verónica, mintió. Le tienen que tomar declaración otra vez. Ella está siguiendo órdenes de la mujer que le pagó, de su jefa. Insisto, deberías de haber sido detective, Latas. Prisanuti, ¿en serio? Háganme caso, estoy muy preocupado. Las personas que vienen aquí diariamente dicen muchas cosas, unas son mentiras y otras no. Casi todos tienen corazonadas y todos juran que lo que dicen es verdad. Sí, 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 pero yo conozco a Chuy. Chuy es inocente. Él no merece ir a la cárcel por un crimen que no cometió. Además, va a estar rodeado de criminales de verdad. Por favor, Latas, tranquilízate. Mira, Latas, te voy a decir algo confidencialmente. Nosotros, en realidad, no hemos pensado en detener todavía a tu ahijado. ¿Cómo? Si ustedes dijeron... Sí, pero es una trampa. Es una trampa para el verdadero criminal. A ver, a ver, yo y todo Acapulco sabe que en las próximas 24 horas lo van a detener, ¿no? Yo estoy seguro que la persona que mató a la hora fue Marina Larcón. ¿Quién? Sí, la madre del joven Santibáñez. Ahora, si en verdad fue Marina Larcón, alguien que su hijo está a punto de pagar por un crimen que ella cometió, pues confesará y el caso quedará cerrado, Latas. No, yo no creo que ella... No sé, ella es... Así es, amigo Latas, todo es una trampa para Marina Larcón. Me llamas a tu sirvienta ahorita mismo. Pero mira, cálmate, Chuy. A ver, a ver, a ver, Chuy, a ti no te conviene amenazar, ¿eh? Tu situación es bastante delicada. Llámala. No seas así, cálmate. De nada te sirve ponerte así. Tú sabes, Chuy, que lo único que yo quiero es proteger. No, no, no te quiero en nada. Me la llamas ahorita mismo. Pero tranquilízate, tranquilo. ¿Cómo voy a estar tranquilo cuando me acusan de un crimen que yo no cometí? Eh, Andra. Sí, me... ¿qué haces este niño aquí? ¿Qué fue lo que dijiste a la delegación? Repítelo. ¿La verdad? ¿La verdad? Pues la repites delante de mí. ¿Qué? ¿Qué usted mató? A la niña... ¡No es mentira! Eso es mentira, yo lo fui y ustedes lo saben. Todas ustedes lo saben. ¿Por qué mentiste? ¿Leandra? No van a poder conmigo, ¿eh? Yo las voy a desenmascarar y sobre todo a ti. Tú estás detrás de toda esta, ¿eh? Estoy seguro. No es la primera vez que quieres hacerme daño, pero que quede bien claro y escúchame bien. No te voy a dar el gusto de verme tras las rejas. Yo sé que eso es lo que quieres, pero ese gusto no te lo voy a dar. Qué niño, por Dios. Él sí quiere que le creamos que no mató a mi hermana. ¿Tú le crees eso, Lucía? Chuy es capaz de hacer eso y de mucho más. Lo estás enloqueciendo, Verónica. Ese pobre muchacho vive con terror por tus mentiras. Tú te callas si no quieres una muerte anónima para ti, Lucía. ¿Tienes miedo? Te estremeces, tiembla, Lucía, tiembla. Hola, Valvina. ¿Cómo estás, señor? Bien, gracias. ¿Y Marina? Está en la biblioteca con su hermano que acaba de llegar. ¿Y cómo está ella? Ay, señor Federico, yo la veo muy mal. Está muy alterada. Gracias. Tú sabes que siempre voy a estar contigo, ¿verdad? Gracias, hermanito. Interrumpo. Hola, Federico, ¿cómo estás? ¿Tú cómo estás, mi amor? Bien, bastante bien. Elías, ¿cómo te va? ¿Sí? ¿Qué tienes? Nada, solamente hay que esperar. Ánimo. Ánimo, mi amor. Cambia esa carita. No podemos ser pesimistas por la sencilla razón de que ustedes, Chuy y tú, no cometieron ese crimen, así que no pueden ir a la cárcel. La policía va a dar con los culpables tarde o temprano. Estoy seguro de eso. Mira lo que te tengo. ¿Te gustan? Están, están muy lindas. Qué bueno que te gustan. Al fin nos vamos a casar, mi amor. Al fin. Dentro de unas horas vamos a ser marido de mujer. Muy bien, Leandro, te vas a quitar ese adelantar y vas a ir a la policía y pides hablar con el comisario. Sí, con el señor que estuvo aquí. Ese. O si no pides con el... Señor Leofelipe. Ese. Nunca me acuerdo sus nombres. ¿Vas a ir? Escucha bien, escúchame bien lo que vas a decir, Leandra. Concéntrate para que sepas qué vas a decir. Sí, mi niña, sí. Muy bien. Les vas a decir que el muchacho Santibáñez estuvo aquí, te amenazó y te insultó y vas a pedir protección policial. Muy bien, ¿vas a decir la verdad? No, 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 mi niña, no, mi niña, yo ya no quiero decir tantas mentiras, ya no puedo, mi niña, por favor, ya no puedo. Muy bien, muy bien, Leandra, entonces te vas a quedar siendo la simple pobretona que ha sido toda tu vida porque yo no pienso darte ni un centavo. Escucha bien. Mi niña. Llúmpiate las lágrimas y cálmate. Ay, mi amor, por suerte llegaste, estoy ilusora, preocupada. ¿Qué pasa? Estoy, estoy demasiado preocupada. Leandra, retírate. Sí, vete, por favor, vete, necesito hablar con Ricardo. Ay, Ricardo, es que estoy, estamos muy nerviosos porque Chuy vino y empezó a amenazarnos, empezó a insultarnos y de verdad estaba muy alterado y volvió a hacer lo mismo. ¿Y Chuy hizo qué? Sí, amenazarnos, insultarnos, empezó a gritar, bueno, con decirte que hasta Leandra quiere ir a la policía a pedir una protección policial porque tenemos miedo que nos mate. Estamos muy alterados, Ricardo. A ver, a ver, pero, ¿de qué me estás hablando? Chuy es incapaz de hacer eso, Chuy es inocente, Chuy, Chuy no mató a tu hermana, ¿no? Y no quiero que sigas pensando así de Chuy, por favor. Pero, perdón, no me hables así, lo que pasa es que nos pusimos muy nerviosas porque empezó a gritarnos y obviamente estoy alterada, discúlpame, Ricardo, discúlpame, mi amor, de verdad. Es que no me gusta que hables así de mi hijo, mi hijo es incapaz de hacer absolutamente nada, es un muchacho tranquilo, es un muchacho decente, él, Leandra. ¿Qué, ¿para qué quieres salir a Andrés? Quiero hablar con ella. Y está muy nerviosa, Ricardo. Quiero que entiendan las dos es que en la actitud de Chuy no hay absolutamente nada malo, es una actitud normal de un adolescente, está desesperado por toda la situación en que está metido. ¿Nada malo? Sí, no hay nada malo, no hay absolutamente nada malo en que Chuy se defienda. Mira, Leandra, yo te voy a pedir un favor, no hay necesidad de que vayas a la policía, no hay necesidad de que pidas custodia policial, por Dios. Yo respondo por Chuy, yo voy a hablar con él y le voy a preguntar por qué está así, pero no te preocupes que no hay absolutamente nada malo, ¿eh? No quiero que sigan involucrando a mi hijo en nada. No, mi amor, muy bien. Leandra, usted no va a ir a la policía, ¿verdad? ¿Verdad? No, señor. Pero, pero, tranquila, Leandra, no se preocupe. Yo hablo con Chuy, tranquila. Leandra, por favor, aún estás a tiempo. Esa boda con Federico no tiene sentido. No hay vuelta atrás, Elías, y menos ahora que Federico se ha portado tan bien aún sabiendo que yo soy la asesina. No, lo que tienes que hacer es levantar ese teléfono, llamarle a Ricardo y decirle que lo amas, que él es el hombre de tu vida, que quieres empezar de nuevo, que aparezcan los tres, Chuy, Ricardo y tú. ¿Estás loco? Eso es una locura, Elías, por Dios. Locura es que te vayas a querer casar con Federico. Te has puesto a pensar por un segundo cómo sería tu vida al lado de él. ¿Qué vas a sentir cuando quiere hacerte el amor? ¿Lo sabes? Ya basta. Hay cosas que... No, no, no. ¿Qué va a ser de ti el día de mañana por la noche? ¡Tú, noche de bodas! ¿Qué excusas vas a poner? Ay, Federico, me duele la cabeza. Federico, no puedo, estoy muy cansada. Bueno, ya, ok, ya. No, no me voy a callar, Marina. ¿Qué va a pasar cuando ya no tengas excusas? Bueno, ya cállate, no quiero seguir escuchándote. Tengo la obligación de decirte la verdad. Como hermano, siempre he estado contigo en las buenas y en las malas. Pero en esta no te voy a acompañar. Si esto lo haces por orgullo, puedes enfrentarte tú sola a tu orgullo, por Dios. No tienes que unirte a Federico. Ya basta, Elías. Te creí más fuerte. Pero ya me cansé. Ya me cansé de aconsejarte siempre de querer abrirte los ojos. Perdón. 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 Perdón.